Recibo seguro de carro Saludos a todos aquellos que se acuerdan de su pueblo ¡Viejo mamá! Donde anduvieron descalzos con los calzones todos alejarados ¡Viejo mamá! A todos aquellos viejos chulos que nacieron allá Y que nos enseñaron a trabajar A sernos hombres de bien Y que vamos a dedicarle a esos viejos preciosos Una canción como esta Saludos a mi primo, un desombrero negro que ya anda bien, alegre, primo, saludos Esta canción es para usted y para su viejo chulo que está donde esté ¡Ahí le va, padre! ¡Apá! Déjame darle un abrazo Ya sé qué preguntará No sólo aquí traes, muchacho ¡Apá! No sé por dónde empezar Y si me pongo a llorar No vaya a llorar conmigo ¡Apá! Siempre estoy en este momento Para mirarme de frente Y decirle lo que siento Que vengo El mejor padre del mundo Y si he fallado alguna vez No sabe cuánto lo siento Papá Yo quiero ser como usted Y mis hermanos también Porque estamos orgullosos De ser Los hijos de un gran señor Humilde y trabajador Con sentimientos hermosos Papá Papá La casa que usted nos lleva Fue un lugar lleno Y no lo cambio con ninguno Papá Eso era todo por hoy Dice mi madre Que vaya Que está listo el desayuno Yo quiero ser como usted Y mis hermanos también Porque somos orgullosos De ser Los hijos de un gran señor Humilde y trabajador Con sentimientos hermosos Papá La casa que usted nos lleva Uno va lleno de amor Y no lo cambio con ninguno Papá Pero eso era todo por hoy Dice mi madre Que vaya Está listo el desayuno Está listo el desayuno Este es padre El parsoyo también El parsoyo también Porque los viejos arrancos Tiene que ser por ellos, mira Por allá, si bien está en multijos, que es para allá, para allá es Y no los cambies por nada Por ahí, cuando yo estaba chiquillo Tu abuelo por ahí me quedaba y por ahí es Por eso esta canción Este es papi, viejo Miren, que a más de 50 Y no se le nota Sigue siendo cerco A lo mejor ustedes no lo saben Pero ya va Sigue yendo a trabajar a la uva No lo he podido hacer que cambie el parecer Y no lo voy a hacer El día que yo le digo Papi, traje este Dinerito No, yo todo esto es fuerte Yo no necesito que nadie me dé Yo estoy fuerte Ahora que le digo El día que necesites a tu hijo Que está agradecido por todo lo que le has dado Y voy a estar Siempre Sí, pero yo estoy fuerte todavía Yo no necesito Por eso esta canción Él viene de abajo Le ayudó a mi abuelo Subido encercando Y les dices Pa, vengas a tomar un pedazo de pizza ¿Qué es eso? A mí dan a menudo Con tortillas Eches a mano Con un reír ¿Qué es eso? Una hamburguesa Pa, no, yo no quiero hamburguesa ¿Qué es eso? Unos frijones de roya Yo con eso Así son Yo quiero creerlo porque así son Así son Riva Sinaloa Esto es familia Es muy buena gente Pero si se enoja ¿Para qué les vio? Me quito el sombrero Honidosamente Resumo a mi padre Ay, tanto lo quiero Este es mi viejo Mi generoso Por algo mi madre Le eligió mi esposo Me quito el sombrero Y aunque no lo dice Si me veo rayo Yo sé Lo que sigue Y aunque es decir Sé muy bien que quiere regresar Si a Blancho Yo se lo he notado Haga romántico También será